¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero sucede que Estados Unidos se abalanza en contra de estas naciones en base a un argumento de seguridad nacional que nadie entiende. El principal y primer afectado será propiamente Estados Unidos. Estados Unidos no es autosuficiente en materia de aceros y por lo tanto tiene que importarlos. Y forzarse a importarlos en un escenario en donde básicamente encontramos este tema de precios alzados por los aranceles, obviamente implica una inflación al productor norteamericano. Así que vienen problemas inflacionarios en Estados Unidos y eso no es buena noticia para México tampoco. Por otro lado, México responde y Canadá a su vez hace lo mismo y apuntala, en particular México, a aranceles en materia de acero plano, lámparas, patas de cerdos, alchichas, manzanas, uvas, arándanos, algunos quesos, entre otros. Y esto abre la puerta a una guerra comercial. Digo, dado que Estados Unidos también, Canadá, perdón, también estará haciendo lo propio, en su caso, abre esta puerta a la guerra comercial que, en segundo elemento de sed de volatilidad, pues ya pone en duda el Tratado Libre de Comercio y su posible negociación. Sobre todo si se prorroga hasta enero del próximo año con un nuevo presidente mexicano, potencialmente contrario al interés del tratado como se encuentra en esos momentos y con interés de sumar temas extraordinarios, por supuesto que va a anidar a la incertidumbre del tema. En materia del mercado Forex, bueno, pues bajan las posiciones en pesos. Hay una tendencia de depreciación hacia diciembre de este año. El IBDS, el índice Bloomberg del dólar, sube 0.10%. El petróleo resulta mixto, West Texas Intermediate baja, hubo alza los inventarios del petróleo norteamericano, el Brent sube, la mezcla mexicana sube. Y entonces en esta tesitura encontramos un escenario errático. En mucho también, pues fundamentado en la expectativa de qué es lo que va a hacer la OPEP con los acuerdos, con el acuerdo de recorte de producción. Y enfáticamente hacia el tópico de las sanciones contra Irán en materia nuclear por parte de Estados Unidos y contra Venezuela en razón política. Y que en su caso, bueno, pues va a generar presiones inflacionarias al precio. Esto implicaría que se necesite que estos países de la OPEP, no Irán y no Venezuela, eleven su producción y traten de contrarrestar el impacto de escasez que provocaría la falta de petróleo de esas dos naciones que son altamente productivas en materia petrolera. En Banco de México, coberturas cambiarias, 930 millones de dólares demandados. Esto es 4.65 veces los 100 millones de dólares que se ofrecieron al día de hoy a 32 días. Se eleva ligeramente la volatilidad en ese rubro particular, pero pues obviamente el foco rojo es la elevación del tipo de cambio a niveles cercanos a 20.55, incluso en el Banco Monex. Y en esa tesitura, pues la posibilidad de que si esto no empieza a disminuir, si no se dan pláticas entre hoy y mañana o durante el fin de semana, podamos ver un tipo de cambio que se sostenga alrededor de los rubros que se encuentran o pueda subir más incluso, entonces la Comisión de Cambios del Banco de México tenga que entrar a elevar la cantidad de coberturas cambiarias a disponer para tratar de contener la salida de dólares de México o en su caso incluso inyectar dólares al mercado y por supuesto la posibilidad de subir la tasa de referencia el 21 de junio después de que muy probablemente la Federal Reserve haya subido la propia el 13 de junio. Así que vemos un entorno de altísima volatilidad global fundamentalmente y se activa una guerra comercial, temas muy complicados para enfrentar una nación emergente como la es la mexicana. Eso es lo que tendríamos el día de hoy en el Boletín sobre los Negocios. Mañana estaremos preparando un editorial completo sobre el tema arancelario y bueno, pues vamos a emitir dos editoriales porque tenemos también el tema de las propuestas que emitió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas el martes pasado, martes 29, que bueno, pues vamos a desglosar las propuestas que se están poniendo en la mesa para los candidatos para que funja este esquema de propuestas como una especie de Plan Nacional de Desarrollo con una serie de elementos adjetivos que se propondrán incluso ya no solo a nivel presidencial nacional, sino también a las gobernaturas y en su caso a las presidencias municipales o a las legislaturas locales. Entonces lo que tenemos el día de hoy, le agradecemos mucho su atención y seguimos en comunicación. Gracias. 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 Gracias.